Ahí estamos. Conectando, conectando. ¡Ey! ¡Ey, Pablo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Sí, todo bien, todo bien. ¿Cuánto tiempo no te veo, no? Mucho, mucho tiempo. Desde que te escuché a cada día. Sí, claro, claro. Cuando filmamos Las Zineses, ¿no? Claro, claro. Porque después, cuando se estrenó la película allá en Brasil, ya fue más complicado. Porque, bueno, nada, se estrenó en verano, vos estabas filmando, creo, y ahí ya no nos pudimos ver. Sí, sí. Una pena, pero viví momentos muy felices, sí. Sí, y Buenos Aires contigo y todo el equipo, el elenco, la película. Quiero hacer otras contigo, ¿no? Claro, yo estar con vos, por supuesto, claro. Claro. ¿Y cómo está tu familia? Bien, bien. Estamos bien acá. Estamos en cuarentena, ¿viste? Que en Argentina está como muy, muy, cuando sé, en Buenos Aires está como muy complicado. Entonces, estamos así como guardados en casa, haciendo otras cosas. Sí, pero nada. Bien, qué sé yo, estamos bien. ¿Vos? ¿Vos, tu familia? Sí, aquí, sí, todo bien, todo bien. Mis hijos, mi compañera, estamos en cuarentena también, pero aquí en Brasil está una locura. Cada estado es una cosa con la cuarentena, sí. Unos estados están un poco más abiertos, un poco más flexibles, otros no. Entonces, estamos entendiendo cómo todo se va a pasar. Y escuchame, ¿estuviste filmando ahora, no? Estuviste filmando una película hasta hace poco. Sí, estoy filmando ahora una película que se llama Trazón. Es una película de moto-velocidad. Ah, qué divertido. Sí, sí, estoy haciendo un motoqueiro, ¿no? Un motoqueiro muy radical que hace manobras radicales con la moto. Entonces, es una locura, ¿no? Qué buena onda. Es muy loco porque no soy un buen motoqueiro. Pero estamos aprendiendo, sí, estoy aprendiendo mucho. ¿Y sabías andar en moto antes o no? Tuviste que aprender para la película. Un poco, Pablo, un poco, ¿no? Pero soy coralloso, ¿no? Soy un poco coralloso, sí. Mismo cuando no sé algo, cuando no sé algo o cuando estoy con miedo o alguna cosa así, es cuando pienso que tengo que hacer. Y te animas a hacerlo. Sí, porque tengo miedo de sentir miedo. Está muy bien la práctica y eso te hace hacer, tener miedo, tener miedo. Muy bien, tienes miedo a tener miedo. Sí. Muy bien, ¿y cómo es filmar allá en Brasil? Y me digo una cosa. ¿Cómo está filmar en Brasil? ¿Cómo está con todo esto de la cuarentena? ¿Hay protocolos? Mira, Pablo, sí, hay todos los protocolos, sí. Tengo que pasar algo en las manos, el uso de máscaras, sí, cuando no estamos filmando. Y todo el equipo con equipamiento de seguridad, máscaras, y todo más. Hacemos testes, a cada filmación hacemos testes para la COVID, sí. Y, gracias a Dios, está todo cierto, sí. Estamos nos divertiendo, ¿no? Es un placer, ¿no? Es un placer porque estamos en una fase muy difícil, muy duvidosa, muy complicada, que no sabemos cuándo va a terminar. No tenemos la vacina para el virus. Es un placer, en este momento, estar trabajando, haciendo alguna cosa, sí, en equipo, nuevamente. Claro, nosotros acá estamos todos parados, salvo algunas provincias, algunos estados en los cuales están como comenzando nuevamente, pero también son publicidades comerciales, ¿viste? Muchas películas todavía no se ha vuelto a filmar, y estamos ahí todos extrañando los sets de filmación, la verdad es que estamos trabajando esto continuamente, como que extrañando mucho, no sé, no sé, sí, 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 es complicado porque hace mucho calor con la ropa, ¿no? Sí, parece que estamos todos de armadura, ¿no? Es como los caballeros de Zodíaco, ¿no? En la equipo, pero estamos mucho, mucho contentos, porque estamos todos trabajando y haciendo lo que amamos, ¿no? Exacto. Entonces, eso es una buena oportunidad, a pesar de los virus. ¿Y todavía tenés semanas por delante para filmar? ¿Todavía estás en el medio de la filmación? Sí, comenzamos con una semana en Florianópolis, aquí en Brasil. Estamos ahora con dos semanas de espacio. A partir de agosto, ahora, vamos a Campinas, es interior de San Pablo. Sí, pasaremos más dos semanas filmando, tenemos más un espacio de tiempo, y después iremos para otro estado que no sabemos cuál es, ¿cuál es? ¿Es una película que es una coproducción de Brasil con otro país o es una película de 100% brasileño? No, es una película independiente de un director, director, que es amigo, muy amigo mío, un grande amigo mío, que se llama André Luis Camargo. Sí, estamos haciendo esta película en parcería, todos en parcería. Sí, la equipo, los actores, tenemos algunas parcerías también que están nos dando apoyo para el filme. Sí, una empresa de publicidad está conseguiendo las parcerías para que podamos nos alimentar, en las hospedajes y tantas otras cosas. Entonces, es una película brasileña, 100% brasileña, pero con mucha parcería. No tiene mucho dinero, pero estamos muy contentos. Claro, y cuando trabajas así en una película de parcerías, así que acá se dice casi como que es como una cooperativa, donde todos los técnicos y los actores son como productores de la película, ¿no? Sí. Es eso. Sí. ¿Cuál es la diferencia que vos sentís cuando trabajas en una película así de parcerías, a cuando trabajas en una película que te contratan, no sé, la O Globo? ¿El Globo? ¿Cuál es la diferencia? Perdón, no. Voy a hablar un poco más. Ah, sí. Para que podamos comprender. ¿Cuándo? Sí, como ator. Perdón, Pablo. Sí. Como ator. ¿Cuál es la diferencia que más puedes registrar cuando filmas una película en parcería, con técnicos que están en parcería, a cuando tú filmas otra película donde, no sé, una productora más grande como Globo o alguna te contrata como ator? ¿Hay diferencia? ¿Tú sientes diferencia? ¿O no? No, la única diferencia es la estructura. Ok. Cuando trabajamos con una empresa como Globo, por ejemplo, que es una gran empresa, sí, que tiene varios productos ahora en el mercado, es diferente, un poco diferente porque es más trabajo, digamos así. Es más trabajo. Sí, es más trabajo. Cuando hacemos algo en parcería, estamos todos juntos, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, estamos todos juntos, todos investiendo en la película y sentimos que la energía es un poco más suave, ¿no? Es un poco más suave, pero es bueno hacer trabajo también con las grandes personas. productoras, ¿no? Porque para hacer cinema de una manera general es necesaria mucha parcería, sí, entendimiento de que necesitamos uno de los otros. Sí, claro, totalmente. Pero de una manera general la diferencia es la estructura. La estructura. Onde tiene un poco más de plata, sí, las cosas acontecen de una manera un poco más rápida, ¿no? Claro, 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 sí, sí, es igual. Yo te lo decía porque a veces, no sé, los actores se pueden sentir más contenidos o menos contenidos, ¿no? Por la estructura, o a veces es al revés, te sentís más contenido, no sé, justamente por el amor de la parcería, de tus compañeros que son como muy parecidos, están todos en la misma, digamos, ¿no? Sí. Sí. Sí, yo no sé, Pablo, porque cuando entro en algún trabajo, entro de corazón. Sí. Y cuando hago una película como esta ahora que estoy haciendo, entro para dar todo de mí, sí. Porque independiente de termos dinero, no tenemos que ser parceiros, sí. Es una, el cinema es una arte muy buena y al mismo tiempo debe tener un senso de cooperatividad. Claro. Sí, porque no se hace eso así, no se hace solo. No, no, para nada, para nada. No. Está buenísimo. Entonces, entonces, para mí no sé si hace mucha diferencia, diferencia en este lugar, sí. Cuando podemos ganar un poco de dinero, es bueno también porque tenemos que comer, pagar las cuentas, pero cuando tenemos que hacer algo en parcería también. Entro de la misma forma, sí. Porque no sé, no sé hacer algo diferente de hacer de verdad, sí. Está muy bueno eso. Vos sabés que muchas veces se lo explicamos nosotros a la gente que no tiene que ver con el cine, que hay veces que vos tenés uno como productor, como director, tiene un proyecto en el cual no hay tanto dinero, pero uno le entrega el guión, el roteiro a un actor o una actriz con la que quiere trabajar y esa persona lo lee y se enamora de la historia también y se enamora del proyecto y desde ese lugar muchas veces se incorporan actores y actrices sabiendo inclusive que hay películas que, bueno, que son más de cine independiente y no tienen tanto dinero, ¿no? Como para poder pagar lo que deberían pagarle, no sé, actores o actrices de esa trayectoria. Y muchas veces igualmente se incorporan a los proyectos, como decís vos, desde el lado del amor, ¿no? Desde el lado de las ganas de hacer el proyecto porque les gusta. Ah, sí, sí, cierto que sí, pero para mí lo importante es, como tú dices ahora, ¿sí? Es enamorarme del proyecto, del personaje, ¿sí? Es lo más importante, pero creo que tenemos que saber dónde podemos cobrar y dónde tenemos que imprimir un poco de parcería, ¿sí? Para que el proyecto aconteza, ¿sí? Es como el caso de esta película que estoy haciendo ahora. Está buenísimo. Sí. Está muy bien, está muy bien, está muy bien, la verdad que está muy bien. Pablo, pero perdona un poco, pues, tené mucho tiempo que no hablo cartellano. Habla muy bien. Entonces, sí, estoy un poco confuso, al ver, pero... Estábamos hablando muy bien, muy bien. Sí. Sí, tranquilo. Y si hay alguna palabra... Estamos juntos. Si hay una palabra que te olvidás, la decís en portugués. Es muy... El portugués con el español es muy amable, o sea, nos entendemos como... La verdad es que nos entendemos muy bien. Tal vez, tal vez en Argentina nosotros entendemos un poco más el portugués del sur de Brasil, el gaúcho, que es más próximo todavía, y el portugués del norte de Brasil se nos pone un poco más duro, un poco más complicado, porque es más, este... Así es, es más cantado, ¿no? Es como un dialecto. Pero la verdad es que se entiende, y digo, yo las últimas dos películas las hice en coproducción con Brasil, y trabajé con actores de Brasil, con productores de Brasil, con técnicos de Brasil, y la verdad es que siempre nos entendimos de una manera muy, muy fácil, ¿no? Ah, sí. Es algo que nos une muy rápidamente. Vos sabés que cuando yo empecé a producir películas, yo nunca me imaginé que iba a producir películas con Brasil. Como productor ya hice tres. Y... Wow. Sí, y en realidad, cuando te lo pones a pensar, es totalmente lógico que hagamos coproducción entre Argentina y Brasil, porque son dos países muy cercanos, por más que hablen distintos idiomas, que es muy parecido, con una idiosincrasia bastante parecida, ¿no? Que nos une, como muy, muy cercano. Digo, yo cuando fui a Brasil me sentí muy como en Argentina, con sus diferencias, ¿no? Obviamente que estamos en otros países, pero la verdad es que uno se siente como muy cercano. ¿Cómo te sentiste vos cuando estuviste filmando acá en Las Ineses, en Buenos Aires? En ese sentido. Guau, Pablo. Primero, Argentina, sí, en Buenos Aires, es un encanto, ¿no? Lo mayor encanto que sentí en Buenos Aires, en la Argentina, es el senso de preservación cultural que los argentinos tienen, ¿sí? Es como en el centro de la ciudad, ¿sí? Cuando estaba mirando los predios y la arquitectura, sí, es un encanto porque hay un respeto mucho grande por su pasado, por su historia, ¿sí? Es una cosa que aquí en Brasil tenemos, pero es un poco complicado porque el gobierno no ayuda mucho, ¿sí? No, no, nuestro gobierno no ayuda mucho, ¿no? No, entonces, esta es la diferencia. Ok. Y el pueblo argentino es un pueblo que sentí mucha receptividad. Ah, y eso, ¿no? Sí. Eso, nada, es Latinoamérica que tiene esta cuestión muy cercana del abrazo, de la comida, digo, como del canto, digo, como eso me parece como que realmente nos une muchísimo. Ah, sí, como seres humanos, ¿no? Creo que como seres humanos tenemos muchas cosas que nos aproximan, ¿sí? Independiente de sermos Brasil, Argentina o cualquier otro país sul-americano, somos América Latina. Sí, claro. Entonces, creo que tenemos que tener este senso de que somos sul-americanos. Claro, totalmente. Sí, pero es un poco complicado porque en Brasil somos el único país que hablamos portugués. Sí, sí. ¿No? Entonces, parece que somos un poco distantes de América Latina, pero no, tenemos que tener este senso, somos todos sul-americanos y tenemos que nos unirnos, ¿sí? Nada mejor que la arte para eso. Muy bien. ¿No? Vos sabés que cuando yo fui, yo fui con mi primer película, después volví al festival de Gramado, ahí en el cine de Gramado, y nos estaban llevando de un lugar al otro, estaba formando parte de la muestra latinoamericana, y alguien de ahí preguntó de qué nacionalidad era uno y de qué nacionalidad era otro, había, no sé, chilenos, colombianos, argentinos, y una persona dijo, bueno, son todos latinoamericanos, como, y fue la primera vez, con mi primer película, hace tiempo ya, que sentí que no era solamente cine argentino, que era cine latinoamericano, y que eso es más fuerte todavía, es más grande que sea solamente cine de un país, ¿no? Sino que el cine latinoamericano nos representa en el mundo, nos muestra una idiosincrasia, y ahí fue como que pude sentir como más orgullo todavía, ¿no? De decir, está buenísimo esto de sentirse latinoamericano, no solo argentino en mi caso, ¿no? Ah, sí, somos una potencia latinoamericana, ¿no? Creo que cuanto brasileños o argentinos, somos todos pasionales, ¿no? Somos todo corazón, ¿no? Eso no es diferente en Brasil, somos todos pasionales, ¿no? No somos fríos, no somos personas frías, ¿no? Gustamos mucho de contacto, sí, de conocer lo otro, abrazos, besos, tenemos una relación muy fuerte y pasional con la arte también, sí, pero por eso cuanto latinoamericanos somos una potencia, somos una potencia y tenemos que nos unir, ¿no? Por eso fue realmente muy especial trabajar con antiguo, sí, en Argentina, porque sentí que estaba haciendo un trabajo importante, sí, un trabajo importante cuanto latinoamérica, sí. Tengo una pregunta, André, ¿tu primer película fue Tropa de Elite? ¿O antes ya habías trabajado en otra película? No, fue mi primera película. ¿Fue tu primera película? Mi primera película, sí, no, no, antes de Tropa de Elite yo no era actor. Vos no eras actor, claro, te compartiste actor con Tropa de Elite. No era actor, yo era rapero. No pensaba que iría ser actor. Entonces cuando recibí el convite para hacer el test para la película, yo pensé, pero no soy actor. ¿Tienes certeza que quieres me testar para una película? Porque no soy actor. Y decían para mí, no, 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 queremos te ver así mismo. Queremos que tú hagas un test aquí. Todo lo sucedió. Todo lo sucedió. Todo lo sucedió a partir de Tropa de Elite, que fue un gran suceso aquí en Brasil y afuera también. Sí, me enamoré por la arte, por la profesión. Hoy tengo casi 15 años de carrera, 21 películas, 5 novelas y algunas series. Sí, sí. Soy un eterno enamorado de la profesión, de los cinemas, de la dramaturgia. Claro. ¿Y cómo fue el transcurrir esa primera película? Guau. Era... Todo fue una novedad, Pablo. Era como si estuviese en un parque de dirección. Onde miraba para todo como si estuviese en un niño. Siempre atento para aprender una cosa nueva. Sí, sí. Y fue donde percibí que realmente yo tenía un talento para aquello. Sí. Yo tengo mucha gratidión por José Padilla, José Padilla, porque me dio una oportunidad de trabajar con una cosa que no sabía, que yo no sabía que tenía aquí dentro. Sí. Que era un potencial muy grande para la dramaturgia. Sí. Entonces, para mí fue una... un cento... cento y ochenta graus en mi vida. Claro. Totalmente. Sí. Sí. Mudó mi vida. Mudó mi vida en muchas cosas, sí. Claro. ¿Y seguís siendo rapero? Sí, sí. Estoy grabando ahora mi segundo disco. Muy bueno. Sí, pero estoy grabando en casa, ¿no? Porque tengo un equipamiento aquí con mi productor. Estamos grabando en casa porque estamos en cuarentena. Entonces, no podemos ir para estudios. Pero está siendo... está siendo un proceso muy gracioso también. Estamos descubriendo muchas cosas con la música y estamos nos divertiendo también. Pero quiero saber de tú, de ti, Pablo. ¿Cuál es el próximo proyecto? Ahí está. Ahí está. Tenemos varios y estamos ahí tratando de encontrar la financiación y los caminos. Viste que hacer una película, llegar a concretar para la filmación de una película, tarda años. Uno se embarca en un proyecto y cuando llegás a filmarlo pasaron tres años mínimo que tiene que ver desde la construcción del roteiro, del guión, de la búsqueda de financiación, del apoyo del gobierno, de buscar coproducciones. Hoy en día, para nosotros, los productores de cine más independientes, es muy difícil pensar una película sin hacerla en coproducción con otro país. Es tan caro hacer cine que siempre estamos tratando de buscar las coproducciones, porque es difícil si no. Y así que ahí estamos. Tenemos bastantes proyectos. En algunos dirijo yo, en otros no. Pero bueno, estamos ahí. Y este año es un año que nos paró un poco todo, nos detuvo. Ah, sí, claro. Sí, lo próximo año, entonces tú piensas en filmar lo próximo año. Estamos trabajando para eso, para ver cuándo podemos llegar a filmar. Nunca se sabe, porque la verdad es que tal vez uno piensa que va a tardar más y tarda menos porque consigue el dinero antes, o piensa que va a tardar menos y tarda más porque ese dinero tarda mucho más. Cada película es un proyecto nuevo y todos tienen como diferencia en eso. Sí, pero para conseguir dinero en Argentina para las películas, ¿el proceso es un poco diferente de acá en Brasil? Más o menos. Ustedes tienen ahí ANCINE y nosotros tenemos el INCA, que son los institutos de cine, y tienen como o concursos o preselecciones donde vos vas aplicando los proyectos y ahí te tienen que decir si sí o no. Lo que sucedió en Argentina fue que en los últimos años tuvimos un gobierno que apoyó muy poco la cultura, entonces el Instituto de Cine casi no dio dinero, más bien perdió el dinero que tenía, y ahora que empezaba como a renovarse, a cambiar con el nuevo gobierno, empezó como a fomentar todo eso, aparece el virus del coronavirus y estamos otra vez... ¡Qué loco! ¡Qué loco! Es que el cine es una industria que necesita mucho dinero y que siempre necesita el apoyo de los gobiernos, porque es cultura, y si el gobierno de turno no apoya a la industria es muy difícil poder que la industria se desarrolle, ¿no? Sí, sí. Aquí en Brasil estamos en una situación complicada con ANCINE. Sí, lo sé. Sí, porque el gobierno anterior apoyó un poco mejor en la cultura, arte, cinema, que es una arte que proporciona muchos trabajos también, ¿sí? Muchos profesionales necesitan del arte cinematográfico para trabajar, para pagar sus cuentas, ¿sí? Ahora tenemos un gobierno que no se preocupa tanto con esta parte, ¿sí? Entonces, lo que pasó fue un desmonte, casi que un desmonte de ANCINE, ¿sí? De ANCINE aquí. Entonces, estamos regresando para una manera de hacer cinema con un poco menos de apoyo, como esta que estamos haciendo ahora, sí, en parcería, ¿no? Porque los recursos que el gobierno podría nos proporcionar no está proporcionando más ahora, ¿sí? Los recursos disminuyeron mucho. Sí, 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 sí. Sí, entonces no sabemos cómo vamos a pasar con el virus y con ANCINE de aquí para frente, ¿sí? Es una situación muy duvidosa para todos nosotros. Claro, claro. Acá sucedió lo mismo. Yo tengo un proyecto que ganamos un concurso en coproducción con Brasil, donde Argentina es minoritaria, o sea, Brasil es mayoritaria. Ganamos un concurso de INCAN CINE, que se hizo. Ajá. Y en Brasil, el productor brasileño todavía no está pudiendo que ANCINE le dé el dinero de ese premio que hemos ganado en un concurso. O sea, que imagínate que sé que están atravesando por un momento complicado, igual que el que atravesamos nosotros durante estos últimos cuatro años, ¿no? Que también hubo... No poner el foco en ese lugar. Lo que sucede es que detrás de cada película hay un montón de familias, de los técnicos de cine, de los actores de cine que viven del cine, ¿no? Aquí en Argentina hay un montón de escuelas de cine con alumnos que se van formando, que en el momento en el que llegan a formar parte de la industria, si esa industria no está funcionando, empiezan a irse para otros lados. No tienen oportunidad. Por eso es tan importante siempre la ayuda de los gobiernos políticamente, ¿no? Decir, bueno, apoyamos la cultura, la industria cinematográfica, que además forma parte de demostrar la idiosincrasia de nuestros pueblos. Es como... Es muy importante. ¿Sabes, Pablo? Penso que es pobre de los países que no apoyan su cultura. Sí. Sí. Es su propio arte. Sí, porque el arte, el cinema, el teatro, la literatura, es como la alma de un país. Claro, claro. Entonces, es una situación que pensamos acá, que tenemos que ser muy resistentes. Sí. Si amamos lo que hacemos, sí, tenemos que nos unirnos, procurarnos otros recursos y otra manera de hacer, porque nuestro cinema no se va a acabar. No, claro que no. Sí. No se va a acabar porque tenemos profesionales, personas que aman mucho, sí, lo que hacen aquí. Sí, sí, y es necesario, sí, pero mismo para el gobierno, ¿no? Porque si el gobierno no apoya su cultura o su cinema, sí, no está apoyando a sí mismo. Sí, sí, no, tengo que ser, y pienso que si el gobierno no apoya su cinema, alguna cosa no está pasando bien. No está funcionando. No está funcionando bien en la cabeza porque si el gobierno tiene como parceros, sí, sus profesionales de cinema, el arte, sí, el gobierno está apoyando a sí mismo. Claro, claro, claro que sí, sí, sí. No, es extremamente necesario. Totalmente. Me quedé con ganas de hacerte una pregunta que para mí es de mucha curiosidad. Que es, ¿qué ves, o sea, qué hay de parecido, qué sentís de parecido más allá de tus ganas, ¿no? Cuando estás actuando y cuando estás rapeando, como, ¿qué es lo que vos sentís como de parecido? Con la dramaturgía y el rap, ¿qué es parecido? ¿Es parecido o es distinto? Es un poco diferente, pero es parecido también, porque tiene que tener alma. Claro. Cuando estoy haciendo un personaje, estoy haciendo algo que estaba escrito por alguien, procuro una verdad, ¿sí? Una verdad que tengo acá para dar para este personaje, ¿sí? Pero con mis músicas, mi música es la verdad de mi corazón, ¿sí? Pero lo que es parecido, lo que es parecido, la verdad, es que para ser un personaje dramatúrgico o para rapear, tiene que tener verdad, ¿sí? Esto es lo que tiene que tener para hacer las dos artes, ¿sí? Y en algún momento, sí, estas artes también se encuentran, ¿sí? Porque ya he hecho algunas músicas para el cinema también, ¿sí? Qué bueno. Es necesaria música para una escena, ¿sí? Entonces, está todo conectado. ¿Has hecho música para películas? Sí, sí, para dos películas, sí. Ah, es bueno saberlo, para que la próxima vez que trabajemos juntos, te pida que hagas la música también. Bueno, sí, rape en portugués, ¿sí? Pero podemos hacer una parcería con alguno de los raperos argentinos, ¿no? Sí, claro, claro. Hay que hacer eso, hay que hacer eso para la parcería. Pero puede ser así en portugués, en portugués, claro. Sí, es bueno. Pero tu próxima película, Pablo, ¿cuándo asistí a tus películas sentí que es una persona muy sensible, ¿sí? Con los temas de sus filmes, eran con crianza, sí, con niños. Estoy curioso para saber cuál es el tema de su próximo filme. Sí, tengo dos historias. Muy distintas entre sí. Pero es simpático. Hay una palabra en portugués y en español que es sumamente distinta, que creo que es la palabra gracioso, ¿no? Gracioso. ¿En portugués significa algo totalmente distinto que en español, es así? ¿O no? No, no tanto. Gracioso es como... Ah, no, no, la palabra es exquisito, ¿no? Exquisito en argentino... Ah, es que sí. Perdón, me las confundo. Exquisito en español es algo muy, muy rico y en portugués es algo espantoso, ¿no? Sí. Es algo extraño. Sí, exquisito. Lo que es gracioso, y ahí sí está bien de lo que dices, es que en las dos historias que yo tengo, que estoy tratando ahí de ver en cuál encuentra primero como su manera de hacerse, hay crianzas, hay niños. Ah, qué bueno. Tiene que ver siempre... Una es una película que más tiene que ver una relación con un niño y su padre, porque tiene una mamá ausente, y la otra justamente tiene que ver también con un niño y la muerte. No de él, sino de su madre. Y sí, tiene que... No sé por qué. La verdad es que no tengo mucha idea. Es algo que me parece como que en la infancia o en la preadolescencia, el ser humano tiene muchos menos filtros que se ponen, ¿no? Como que el niño, la crianza, te dice lo que quiere decirte, lo que tiene ganas, lo que siente. Cuando a medida que vamos creciendo, los adultos nos vamos poniendo como distintas capas y filtros delante. Perfecto. Por la misma gente, por la sociedad, y uno empieza como a tratar como de decir o no quedar mal. El niño no tiene eso, tiene como una sinceridad muy grande. Y me parece que esos universos son los que a mí más me atraen, ¿no? Desde la sinceridad. La otra película que hice es sobre una señora mayor, sobre una señora de mucha edad, porque también lo que sucede, para mí creo, es que el ser humano cuando se hace muy grande, se hace viejo, también pierde ese filtro y también te falla como si fuera un niño. Sí, sí. Vuelve a ser crianza, ¿no? A ser un niño. Sí. Sí, sí. Vuelve a ser crianza, sí. Entonces, me parece que esos estadios o esos momentos de la vida del ser humano que son tan sinceros, a mí me llaman muchísimo la atención. Siempre. Siempre me llaman la atención. Bueno. ¿Sabe qué? Y hoy te quiero hacer una pregunta más, Andrés. Sí, decime. Perdón. No, no, no te oí. Hola, Pablo. Se cortó un poquito. Decime. Hola, hola. ¿Escuchás? Sí, sí. Ahora sí. No, no. Estaba pensando que Steven Spielberg, sí. Una vez estaba mirando un documentario sobre Steven Spielberg. Y pienso que tú y él tienen algunas cosas parecidas, ¿sí? Steven Spielberg, sí, sí, claro. Steven Spielberg, él tuvo algunos problemas con su padre, ¿sí? En su adolescencia, en su infancia, ¿sí? En todos los guillones que él escribe, tiene crianza, y los niños tienen problemas con los padres, o alguna cosa del tipo, ¿sí? Todas tocan mucho nuestro corazón, ¿sí? pienso que es necesario, sí, también hablamos sobre sobre eso, sobre esta cosa, ¿sí? Porque somos todos tomados en la media por la violencia o tiempo todo, ¿no? No sé, pienso que tiene que tener un cinema también que habla de cosas un poco más sensibles, ¿no? Da alma humana. Tomar con los guillones que tú escribes, ¿sí? Porque pienso en dirigir más a frente el cinema también, ¿no? se te está acotando un poco, yo dejé de escucharte en un momento, Andrés. No sé si vos me escuchás. Ah, sí, sí, perdón. No, no pasa, te contó un poco y en un momento dejé de escucharte. Dijiste algo así como que te identificabas también con el cine, con esos temas, ¿no? Ah, sí, sí, me identifico mucho, sí, porque soy mucho llamado para ser personajes violentos o fortes, sí, pero estoy procurando en mi carrera personajes que sean un poco más sensibles, ¿no? Porque los seres humanos no es solo su parte negativa, ¿no? Tengo partes sensibles también, creo que el cinema sí, es para eso también, es lo que estaba diciendo y me identifico, yo me identifico mucho con con la manera como tú piensas en el cinema. Bueno, en la cinesia que es una comedia, en el único momento donde la gente llora en el cine cuando la ve eso es una escena tuya, que es una escena muy sensible que tiene la película y que he visto lagrimiar a muchos ahí en ese momento. Ah, qué bueno, yo tengo que preguntarte cómo fue la repercusión de la película lagrimiar en Argentina. Bien, mira, como es una comedia de una productora independiente en el cine tuvo un estreno súper normal de lo que suceden acá de productora independiente, o sea, fue la cantidad de gente que esperábamos que fuera, no fue una gran taquilla, sino que fue la gente que busca esa clase de películas del cine independiente. Pero después sucedió que la pusieron en una plataforma que es Cinear, que es como si fuese, no sé, en Netflix, pero de Argentina, que es el instituto, y durante el 2018 fue la película más vista en Cinear de... Wow. Y eso estuvo muy, muy bueno. Ahora la película fue muy buena. Sí. Yo tengo buenas lembranzas de María Leal, Brenda Gandine, Ciano Cárceres, todo el equipo, sí. Tengo buenas lembranzas, sí. Muy divertidas, Fue un equipo muy divertido, nos divertimos mucho filmando la película. Sí, los actores, las actrices son un encanto, sí. grandes actores y actrices, pero encanto, sí, me 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 Primero tengo que saber lo que el director quiere, y después yo tengo que hacer lo que pienso que tengo que hacer en escena. Pero primero tengo que hacer lo que el director me pide. Pero no tengo muchos problemas con los directores porque pienso que no estoy en un set de filmajes para pensar en problemas. No, lo que pasa es que sí sucede que cuando el acercamiento con el director, el actor o la actriz es mejor porque la química o la energía o la onda es mejor, salen más cosas nuevas, ¿no? Ah, sí, cierto que sí. Cierto que sí. Pero una actriz que me llamó mucha atención fue María Leal. María, hermosa María. Sí, sí, porque es una fuerza de la naturaleza, ¿no? Sí, 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 sí. Penso que es como una Fernanda Montenegro en Argentina. Sí, sí, sí. Sí, es grande, sí. Cuando estaba filmando con ella, yo pensaba, wow, qué fuerza, ¿no? Sí. Qué fuerza y qué encanto. Es muy divertida también, ¿no? Pero, bueno, tuvimos una relación de mucho respeto y mucha amistad también. Claro, claro, sí, sí. María es un encanto. Yo también quedé encantado de trabajar con ella. María no había trabajado nunca con ella. Es una actriz muy conocida en Argentina, de gran trayectoria. Ha hecho películas, ha hecho una de las series de televisión que fue uno de los éxitos más grandes que es la televisión argentina. Y cuando uno como director se encuentra con esas estrellas, uno piensa que, no sé, siente un poco de temor o de decir, bueno, ¿cómo será? ¿Cómo hay que tratarla? Y María justamente lo que tenía era que es un corazón abierto, ¿no? Es como muy bien de estar con ella. Sí, muy tranquila también, ¿no? Muy tranquila. Una persona de verdad. Sí, sí. Qué bueno estar contigo. Sí, André, te quiero hacer la última pregunta antes, porque se nos va a cortar el vivo. Estás filmando esta película y tenés otras películas ya ahí como para filmar en el futuro? ¿Ya sabes de otras? Sí, mira, Pablo. Sí, que está pasando en Globoplay, acá, en Brasil. Sí, es como Netflix, pero una plataforma del globo, ¿sí? Ajá. Sí, entonces es una serie que se llama Arcanjo Renegado. Arcanjo Renegado. Sí. Sí. Es sobre la policía, la policía especial de Río. Fui llamado para hacer. Sí, entonces estamos esperando, ¿sí? Esta fase de cuarentena pasar para hacer también, ¿sí? Es una producción de Afro Reggae, Afro Reggae aquí en Brasil. José Junior, que es un productor cultural, productor de contenido. El director es Heitor Dalia. Sí, es un gran director aquí en Brasil. Sí, tenemos un elenco muy bueno, un elenco muy grande. Y acá también, pero estamos esperando esta fase de cuarentena pasar. Tengo otras películas también para hacer, pero está todo muy confuso ahora, ¿no? Sí, sí, claro. Muchos personajes de policía. ¿Te quiere la policía vos cuando hablas? Te deben querer los policías, que hiciste tantos personajes de policía. No, pero en esta serie ahora no seré policía, gracias a Dios. No, seré un jornalista. Un jornalista. Sí, sí, ahora estoy contento. No, no quiero más ser policía. Quiero ser médico. Quiero ser un padre de familia, que ama, advogados, en fin. Pero no tengo nada contra ser policía también, pero ya fiz mucho, ¿no? No precisa más. Bueno, escúchame, para mí es un placer siempre hablar con vos. La verdad es que sabes que te quiero mucho. Y nada, espero poder trabajar con vos de nuevo muy pronto. Mucho gusto, Pablo. Mucho gusto estar contigo también. Te quiero mucho también. Mando un bello para tu hija, para su esposa. Igual para vos. En breve estaremos juntos nuevamente. Trabajando. Y cuando estés aquí en Brasil, Río de Janeiro, tienes una casa. Te acabo también en Buenos Aires, ya lo sabes. Sí. Qué bueno estar contigo. Igual. Bueno, te mando un abrazo y espero que nos veamos pronto. Grande abrazo, mi amigo. Nos vemos pronto. Bye, bye. Ciao, ciao.